¡Vaya bala! Y esta sombra más De Melvin Sevilla El Terco Y las estrellas del éxito ¡Qué sabor! Vámonos a velar el número, el tema Hoy no es especial para toda la banda Cumbiambera Venga los nuevos de los nuevos Un tema romántico ¡Vaya bala! Salón especial para la familia Flores Santa María Ahí está para su mamacita La señora Feli Santa María Sevilla Toda la familia Flores Santa María ¡Vaya bala! ¡Esta noche! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Andele con sabor! ¡Venga los nuevos! ¡Nuevos! ¡Nuevos! ¡Aja! ¡Para que pa' hay deschuyos! ¡Que pa' hay deschuyos! ¡Segue el regañado! ¡Venga la cumbia! La gente no paraba, y se reventaba El baile aquí seguía, los boliches se perdían La gente no paraba, y se reventaba De Melvin Sevilla, el terco, y las estrellas del énsito ¡Qué sabor! ¡Qué bonita roja! Esta es la danza, esta es la danza de los boliches La danza de los boliches La danza de los boliches El boliche reventaba La danza del terco, terco, terco El boliche se perdían Porras y gozaban La cumbia resonaba Dice Pancho Martín, especial para los dos La van Nicolás Elegiales Esta noche Esta es su fiesta Esta es su boda Para los novios La felicidad La gente no paraba, en boliche reventaba, y se 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 reventaba su fiesta. Que baila aquí seguía, es de la danza de los boliche Las gorras sí gozaban, la gente de la Salida Morelos de Fiesa Fue en Nueva York, y la noche sí seguía Baila que baila la cumbia, solo por los hermanos de la novia Que goza la cumbia que seguía, baila que baila la cumbia Que goza la cumbia siempre oía, siempre oía Para los papás de la novia, Ignacio Martínez, Luisa Vivaldo Para el señor Primitivo Flores, Eli Santamaría Los papás del novio, hasta la salida de Morelos de Artisto Puebla Con un chamazo bien perrón ¡Chamba! Este es para los hermanos del novio Los piratas El Asia Flores Luis Flores Martina Flores, Diego Flores Los hermanos del novio Que si la goza Con un chamazo bien perrón Luis Escalona ¡Chamba! El famosísimo Blue Uno más Y los reyes ¡Chamba! ¡Chamba! Otro más ¡Ay, qué sabor! ¡Chamba! ¡Ajá! ¡Vámonos a bailar! ¡Ven! La gente no paraba La cancha La gente no paraba La cancha La gente reventaba Baila que seguía La bolicha se perdía Las gorras si gozaban La cumbia resonaba Los guachos no paraban La noche si seguía Baila que baila La cumbia Mi compadre Que goza La cumbia que seguía Agricolita la vía La bolicha se perdía La clisco Que goza La cumbia Siempre oía Para Catalina Échale canta Como la goza Junior Tello Que no baila Pero como se divierte Chúpale pichón Que bailen las luces Chicos míos La gente no paraba La bolicha se reventaba Baila que seguía La bolicha se perdía La danza de la bolicha Ven! La danza de la bolicha La danza de la bolicha La danza de la bolicha Sonaba Nicolás y Mecquiales Los guachos no paraban La bolicha se seguía Y el chamor Retumbando Chamba! La cumbia que sonaba Sí, señora La cumbia que seguía Baila que baila Los guachos no paraban Y el que no Que goza la cumbia Así se oía Y así se oía Ah, chingados Otro cachito La gente no paraba El bolicha reventaba Es un tema de estreno El baile aquí seguía Estrellotas del éxito El bolicha se perdía El famoso Las borras y gozaban La cumbia resonaba Los guachos no paraban Chamba! La cumbia se seguía Un nomás Chamba! La cumbia que sonaba Que goza Que goza La cumbia que seguía Ajá! Baila que baila Los guachos no paraban Que goza Que goza La cumbia siempre oía Ya se va Y esto es para que la goce Juanito Lai Tomani Vélez El chino Mi difirmación es Ortega Reyes de Lina Grabando el evento Mi difirmación es Ortega Grabando Y el chamurre tumbando La gente no paraba El biche reventaba Hoy en la boda El baile aquí seguía Nicolás y Mequiades Felicidades Las borras y gozaban Hoy te empieza Juanito Lai La champa manía Desde la urbe de hierro New York Bueno pues amigos Dentro Llamas y Gaviras Amás el número El temita hoy En este programa Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Chamba